...su semana grande y comienza la semana de la fiesta de la sidra natural, declarada de interés turístico regional, que celebra este año su edición número 26. Hasta el domingo se podrá disfrutar de un amplio abanico de actividades y actuaciones, aunque lo más esperado es el escanciado simultáneo, el próximo viernes. Se intentará batir el récord 2015, que nos alcanzó el pasado año, 8.564 personas escanciando en la arena de Poniente. La fiesta de la sidra natural es una cita ineludible que sirve para despedir el verano jijonés. Cada año congrega miles de personas y en esta ocasión las previsiones hoteleras evidencian datos muy positivos. El porcentaje de ocupación, que es bastante amplio, es decir, hay muchas peticiones de ocupación para finales de agosto y primeros de septiembre. Entonces nosotros creemos que vamos a tener un lleno impresionante. El gran número de asistentes que se prevé alcanzar podrá disfrutar de un amplio programa. A partir del martes empiezan las actividades y actuaciones diferentes que vamos a tener, sobre todo en la zona de Campo Valdés, Plaza Mayor, Plaza del Marqués, y con actuaciones además de arte en la calle como novedad este año con los grupos folclóricos de Gijón. El miércoles tendrá lugar la actuación del cantante cántabro Nando Agüeros y el jueves el tradicional concurso de escanciadores. Pero una de las actividades más características de esta fiesta es el escanciado simultáneo. El viernes es el día grande, digamos, porque es cuando tenemos que intentar batir el récord mundial de escanciados simultáneos. Nada menos que tenemos que juntar 8.565 personas que a la vez levanten la botella de sidra y podamos escanciar y batir ese récord que lo tenemos desde el 2015. Y el día más emotivo de cada edición es el domingo, cuando se hace entrega del Tonel de Oro, premio que otorgan los compañeros hidreros. En esta ocasión ha recaído en César Agüero, un galardón que reconoce su larga trayectoria en la elaboración de la sidra natural. Posteriormente se dará por concluida la fiesta con una degustación gratuita de sidra, la verdadera protagonista de estos días en Gijón. Todas las sidras que participan en la prueba van a llevarse el elogio de oro, premio que otorga un jurado profesional y el premio que concede el público. Y como cada año esta fiesta también tiene su parte solidaria. El día del récord nosotros vendemos los vasos oficiales de la fiesta y por cada vaso que se venda ese día, el viernes, el día del récord, Laboral Cucha va a donar un euro a la asociación ELA. Todo aquel que se acerque del 19 al 27 de agosto a Gijón podrá disfrutar del ambiente, de la cultura, la gastronomía y por supuesto del producto estrella, la sidra asturiana.